En Nicaragua existe la obligación legal de prestar los alimentos de los hijos hacia los padres. Está reflejado en el Código de la Familia. En la actualidad muy pocas personas es de su conocimiento. Sin embargo, hay una excepción para poderlo hacer aunque estos casos de demandas no son usuales en el país, señaló abogado. La excepción consiste en que aquellos padres que hayan dejado y abandonan a sus hijos o que no han prestado alimento durante la cría de sus hijos, no pueden ser beneficiarios de una demanda de esa naturaleza. Los padres que han abandonado a sus hijos no pueden demandar a los hijos por pensión alimenticia. Entonces eso conlleva a una conyuntura de que hay que crear unas condiciones favorables en donde los hijos demuestran o el padre demuestra efectivamente que durante la cría de mis hijos tuvieran estos beneficios o no tuvieran ningún beneficio. En base a eso, la ley aprovecha la ocasión porque ahí se aplica la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque va a beneficiar al padre. Entonces el padre tiene que ver si desde un inicio prestó alimento a los hijos, los hijos también a una cierta edad, cuando ya no hay posibilidad de que el padre pueda trabajar, tiene que retribuir con alimento a sus padres. El abogado manifestó que mientras se lleva a cabo el juicio, se establece una pensión provisional. Porque el juez tiene que dictar una resolución provisional razonable, de acuerdo a los ingresos del demandante. La persona que va a dar los alimentos tiene que tener un ingreso que de acuerdo a ese monte de ingresos, el juez dicta un porcentaje determinado para cubrir de forma provisional los alimentos. Eso previo, que los jueces son sabedores de eso, que solicitan a los juzgados, de los juzgados solicitan al empleador de la persona demandada para que gira oficio y diga cuánto es lo que gana esa persona. O el mismo padre, que tiene posibilidad de llegar al trabajo del hijo y buscar la información, con eso se presenta ante el juez y el juez en base a eso, dita una resolución de una pensión provisional.